No, no Igual antes me pegaba así, me movía como Es más, una de sumo no la podía ganar Porque me movía mucho Me salió Zoom P.E.P. y empecé a buscarme en Zoom P.E.P. Ah, en Sun P.E.P. Fua, amigo Eh, qué tiempo, boludo Yo me acuerdo de ese server, ya cerró, creo Si, 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 ahora es Hasl O sea, el host de Zoom está en Hasl ¿En serio? Ajá Ah, o sea que nomás le cambiaron el nombre No, es que Hasl ya estaba Entonces hubo una cosa rara ahí Y se mezcló el server Y los que tenían rango en Zoom Eh, pasó a tener rango en Hasl Qué genial Sí Se combinaron, se combinaron Sí, sí Está bueno, esa estrategia del dominio está buena Porque la gente sigue conectándose al servidor O sea, no cambia la IP del servidor Sigue siendo, eh, Zoom P.E.P. Sí Y la gente cuando entra a Zoom P.E.P.E.P. Te lleva a Hasl Y dicen, bueno, calculo que ahora Zoom P.E.P.E.P. Hasl Sí, sí Sí, yo, cuando jugaba en Zoom Eh, me... Ah, bueno Fua, amigo, estoy muy duro Cuando jugaba en Zoom me dieron el mini tip Eh, y... Oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¿Viste eso, amigo? Che, ¿por qué hay uno que se llama Nigga? Uh, yo quiero un nombre ¿Eso es legal? No, eso Comprar una cuenta llamada Nigga es re raro porque es re exclusiva Yo no soy... Yo no soy racista ni nada de eso Pero Nigga es como una palabra re usada Che, amigo, ahí te pegué como de cuatro bloques, literal Sí, literal, sí Te pegué como un... ¿Vos tendrías una cuenta llamada Nigga? Sí Tenía una llamada Oh 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 Es el best Eh No te toco No, Mario, güey, no te toco Pero es por el speeder, te estoy diciendo Realmente creé la clave del éxito No puede ser Y eso que tengo el internet 200 meses Imaginate si tuviera, qué sé yo, 20 meses y uso esto Ok Oh Oh my god Se desfue el combo No, no puede ser 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 Estoy enfermo Bueno, una última y listo, ya está Mis reacciones van a quedar bien con el video Para que vean que no es fingido, Nigga, estoy chateando Sí ¿Viste cuando salto y entro con un salto al combo? Eso es re difícil Oh my god Es insano esto, boludo Es insano No puede ser No puede ser Boludo, la pegó No, después no, pero no puede ser No puede ser Ojalá haya algún yankee que se interese en esto, boludo Porque tiene mucho futuro el coso Y yo quedo satisfecho con lo que recibo, ¿me entiendes? Sí Y ahora voy a abrir más proyectos nuevos Y estoy feliz por eso, ¿me entiendes? O sea Son nuevas oportunidades Nuevas inversiones Realmente me pone feliz, boludo Me pone feliz No puede ser Jesús Ahora